La madrugada de este sábado En Hidalgo, los restos humanos serían de dos hombres, que por el momento permanecen en calidad de desconocidas, informaron a autoridades locales que de inmediato dieron parte a la policía estatal e investigadora de la PGJEH. Fueron encontrados calcinados el lugar fue acordonado luego de que el fuego consumió en su totalidad el vehículo con matrícula de la Ciudad de México. Policías municipales de El Arenal informaron que dentro de la unidad siniestrada se encontraban calcinados los restos de las personas cuya identidad aún se desconoce. Podría ser un ajuste de cuentas. Primeros reportes apuntan que se trataría de un ajuste de cuentas, por lo que la Procuraduría General de Justicia abrió la carpeta de investigación correspondiente y poder determinar el móvil del posible doble homicidio y dar con los probables responsables.